Perdón Vida de mi vida Perdón Si es que te falta algo Perdón Carinito amado Ángel adorado Dame tu perdón Si sabes que te quiero Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Que me vive La esperanza de la única ilusión De mi única ilusión La esperanza de la vida Y se canso con un poco de amor Que esto tranquila Que esto tranquila Mi pobre corazón Jamás Habrá quien separe Amor Amor De tu amor El mío ¿Por qué? Tu cariño Tu cariño ansío Es que el amor mío Que pide tu perdón Que pide tu perdón Que esto tranquila 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 Mi pobre corazón Que esto tranquila Que esto tranquila Que esto tranquila Que esto tranquila Y es que el amor Un minuto Que esto tranquila De tu amor Que esto tranquila Es que el amor